Aunque el fruto de un trabajo depende en gran medida del esfuerzo y talento personal, también varía mucho dependiendo del lugar en donde lo realizan. De acuerdo a la última encuesta longitudinal de empresas, las grandes compañías superan en más de seis veces la productividad laboral de las firmas más pequeñas. Mientras el trabajador de una microempresa produce 12,6 millones de pesos al año en promedio, en una grande genera 83,6 millones por rubro. Si un empleado en la manufactura produce 14 millones anuales, la cifra se dispara a 250 en servicios de electricidad, gas y agua. Según un empresario, una de las causas de esta brecha es la diferencia en el acceso a equipos y maquinarias. Si yo te entrego una pala a ti en un micro pequeño empresario a hacer un hoyo y al otro en una gran empresa le traigo una retroexcavadora, no cabe duda que el otro trabajador va a tener mucho, mucho más productividad. Ojo, entonces los bienes de capital a cual el trabajador depende es fundamental. Además, otro factor que influye en esta gran diferencia productiva entre las micro y grandes empresas sería la gestión del proceso productivo, incluso desde lo más básico. En la pequeña empresa no entra necesariamente a trabajar de inmediato, se le da facilidades, ¿no es cierto?, si quiere tomarse un café. En la gran empresa usted tiene que llegar a la hora, marcar tarjetas e inmediatamente empezar a producir. Según analistas, más que con bienes de capital, una forma de mejorar el rendimiento de las empresas más pequeñas sería a través de la capacitación. El mayor salto en productividad se obtiene capacitando al emprendedor en particular. Un rol lo tienen las asociaciones gremiales, que pueden ayudar justamente con talleres y con capacitación sobre gestión, pero hay un rol probablemente fundamental en el gobierno, a través del Ministerio de Economía. Hace un poco más de un mes, el gobierno declaró que 2016 sería el año de la productividad. Habrá que esperar para ver si ese anuncio ayuda a disminuir esta brecha presente en el mundo laboral chileno. Sergio Rojas, CNN Chile.